Porque Cristo está contigo En cada momento, en cada segundo Él nunca te va a fallar En cada momento, en cada segundo Él nunca te va a fallar Cristo es felicidad Él es la luz de tu futuro Él está aquí, y en todo lugar Cristo es felicidad Él es la luz de tu camino Él está aquí, y en todo lugar Si te sientes solo, si te sientes triste, no lo estás Porque Cristo está contigo En cada momento, en cada momento, en cada segundo Él nunca te va a fallar En cada momento, en cada segundo Él nunca te va a fallar Cristo es felicidad Él es la luz de tu camino Él está aquí, y en todo lugar Cristo es felicidad Él es la luz de tu camino Él está aquí, y en todo lugar Él está aquí, y en todo lugar Él awaken Si ustedes quieren preguntar y creen que Dios está aquí Y el Espíritu también, ¿no? Hermanos, estoy muy gozoso de que verlos una vez más Y también te den la participación y el honor de aquí poder Este...